Bueno, mi nombre es José Luis Ercospita, perdonad por el retraso, hemos tenido problemas técnicos. Creo que no os he conocido en vuestros círculos, más que nada porque no soy de vuestros círculos. Concretamente, bueno, un poco el outline de lo que voy a contar, como cuando me dieron la presentación yo estaba muy contento por algo que veis después, pero luego pensé, estoy en el círculo avanzado y ya me empecé a poner nervioso. Y entonces, claro, yo empecé a pensar y empecé a hacer cosas con Blender y realmente en Blender uno puede hacer cosas complicadas, puede hacerlo. Pero una vez ya tienes todo lo que es tu setup y ya tienes un poco donde vas a trabajar, lo cierto es que luego hacer cada cosa es ridículamente sencillo. Y entonces, claro, cuando empecé a hacer la presentación digo, es que van a haber unos códigos que se van a acochandear de mí. Entonces lo que hice fue decir, bueno, pues se lo voy a compensar. Y entonces invertí bastante tiempo en comparar lo que había sido el desarrollo de este juego cuando lo hacía con C++ y Ogre con lo que es ahora hacerlo con Blender y Python. Sobre todo en una cuestión de esfuerzo. Y luego ya pasaremos a una demostración en la que yo tengo preparado o implementado una bollita, que es algo muy sencillito, y podemos interactuar un poco, lo que vosotros queráis. Y si queréis nos metemos más en el API, vemos cómo se hace un plano de agua, lo que os dé la gana. Entonces, pues empezamos por lo primero. ¿Quién demonios soy yo? ¿Y por qué estoy aquí arriba? Bueno, pues probablemente yo no debería estar aquí arriba. Pero bueno, yo soy ingeniero naval. ¿Vale? No soy ingeniero informático, soy ingeniero naval. Así que si queríais país en avanzado, estáis en la conferencia equivocada. Concretamente estoy haciendo el doctorando en el programa de ingeniería aeroespacial. Si vas juntando palabras, pues el título que va a quedar al final cuando consiga tener todo esto, pues va a ser muy largo, claro. Soy investigado en el canal de ensayos de ASIN. Si alguno fue a la presentación de Alicia, pues básicamente es ese grupo. ¿Vale? Y básicamente estoy especializado en mecánica de fluidos computacional. Y a título personal, pues soy desarrollador de varios software libres. En algunos copero, en otros soy líder, ¿no? Concretamente en FreeCAD copero. Yo hago el modulito de barcos. Es mucho decir que copero, porque la verdad es que los tengo un poco abandonados. Pero es la idea. Soy líder de Oakland, que es un proyecto muy interesante. Preguntarme a la salida. Y soy líder de SunSilenceEa. Y por aquí, para los que fueron a la presentación de Alicia, pues debería aparecer AquaGPU SPH. Pero como soy ingeniero, pues todo lo hago tarde, rápido y mal. Y entonces, pues todavía no lo he liberado. Pero es libre y cualquiera que lo quiera pedir, se lo doy. Y un día tendrá una web. ¿Y qué es SunSilenceEa? Bueno, pues la razón por la que yo decidí que sí iba a dar esta conferencia, es por la segunda línea. Es la más importante. Este es un juego que está dedicado a mi novia. ¿Sensables, que te quiero? Me he puesto chaqueta. Eso es amor. Eso es amor verdadero. Pero también me he puesto la camiseta de PyConn. También los quiero a vosotros. Entonces, básicamente es un juego de simulación naval. Que, por cierto, se ve fatal. ¿Podemos apagar la lucita? ¿Probo? Bueno, algo mejor se ve, ¿no? No hemos arreganado mucho, pero bueno. Vale, ¿no? ¿Es software libre? Bueno, es software libre. Es raro decir que es software libre, porque si todo son modelos 3D y estas cosas. Pero yo la verdad es que los modelos también los licencio con GPL. Hay gente que me dice que eso es una animalada. La gracia de esto es que cuando empecé a hacer este juego para dedicarse a mi novia, que es de ya 3 años, lo empecé a hacer con C++ y Ogre. Y ahora no. Ahora he decidido que eso era un desastre, que no iba a ninguna parte y me he cambiado a Blender con Python. Yo amo C++. Yo soy más programador de C++ que de Python. Pero creo que en esta presentación voy a hacer un poco de caballo de Troya y voy a defender a Python. ¿Qué pretendo contar en esta primera parte en realidad? Pues pretendo contar, o sea, yo lo que pretendo centrarme es en C++ contra Python. Pero claro, está mezclado con Ogre contra Blender. Entonces voy a intentar de alguna forma ver si consigo limpiar todo lo que no es comparable a nivel de lenguaje de programación. Eso, dicho de otra forma un poco más concreta, pues claro, tienes un montón de esfuerzos, tipos de esfuerzo, algunos de tiempo, algunos de línea del código, que hay que ir limpiando. El primero es simplemente por la familiaridad con la que tienes. Yo era muy familiar con C++, pero al mismo tiempo era mucho más familiar con Blender. Pero como eso va con tiempo y al final nosotros el tiempo lo vamos a dejar un poco de lado, pues no importa demasiado. Diferencias debidas a una mejor integración. Claramente en Blender, sabes, el mero hecho de tener que exportar un modelo de Blender a Ogre ya era un poco infernal. Diferencias debidas a tener un framework, en ahí trabajas directamente, no tienes que salirte nunca de él. Diferencias debidas a los estándares que usaba cada uno. Ogre además a mí era una cosa que me cabreaba especialmente porque te cambiaban de la versión 1.6 a la 1.7 y te quitaban todos los estándares que estaban usando. Pero, ¿por qué me dices eso? Y luego ya las diferencias debidas al lenguaje, que es lo que yo me quiero concentrar, a ver si lo conseguimos. Claro, es difícil de medir porque hay muchas formas que has podido tratar de medir, ¿no? En el tiempo que te ha llevado, en el esfuerzo, en la cantidad de información que lleva detrás. Yo digo aquí tres años en C++ y dos meses que llevo con ello en Python. Pero, y lo cierto es que voy mucho más avanzado ahora con Python en dos meses que en tres años con C++. Pero, pero claro, también es verdad que, sabes, yo no dedico ocho horas al día a hacer esto. Entonces, ese número no vale mucho. Así que voy a cambiar y me voy a ir a líneas de código. Me encantan las líneas de código. Y entonces, para empezar, pues lo que he dicho es, bueno, me voy a ir a Internet, me voy a buscar unos cuantos algoritmos de ordenación y voy a ver cuántas líneas de código lleva cada uno. No me he esforzado mucho, ¿eh? O sea, yo iba a Internet y el primero que me daba un código, catapult, no cogía y para dentro, ¿vale? Y entonces, así comparando un poco, pues bueno, se ven ahí, algunos son bastante raros, ¿no? Porque del Internet bitónico, pues te salen aquí 131 líneas que no debería, ¿no? Pues un código sencillo. Pero vamos, recoges toda esa información y lo que te sale básicamente es un 2,7 más menos 1,6, ¿vale? O sea, quiere decir que por cada cosa que haces en Python, pues requieres casi tres líneas más. O sea, tienes que multiplicar por tres el número de líneas para hacerlo en C++. Bueno, es un número de referencia, ¿vale? Yo lo he tomado así un poco al bestia. También es verdad que cuando uno te presenta un código de estos, estos códigos no suelen venir a una clase, con una cabecera, que toda la información está duplicada entre la cabecera de la clase, los códigos, los comentarios. Entonces, está un poco, hay un bayase ahí, ¿vale? Pero yo creo que podemos seguir con eso. Entonces, nos creamos que es un número de referencia y vamos a ver cómo es mi código. Mi código, la ventaja es que era una aplicación muy compleja. Cuando uno es ingeniero, tiende siempre a hacer esto, ¿no? Y es, vete a medir lo más grande que puedas, porque tu error va a ser más pequeño. Entonces, bueno, un poco las características de cada uno para que... ¿Sabes? Esto es muy importante porque una de las conclusiones va a ser que en realidad el número que a mí me sale tampoco es muy representativo, ¿sabes? Porque en realidad los programas al final no se parecían tanto, ¿sabes? Pero bueno, básicamente, para que os hagáis una idea, con Blender y Python, que uno esperaría que sea mucho más lento, que sea más más, pues básicamente en el portátil puedes ir como a 20 FPS, depende de lo que es de ventas. Mientras que en Ogre era inmanejable. O sea, yo en este portátil me metía lo de Ogre y vamos. Aquí ya te puede ir a medio frame por cada 30 segundos. Aquí la cámara la llama isométrica, por llamar de alguna forma. Básicamente lo que dices es que tu picado es constante. La mueves y tal, pero tu picado es constante. Puedes hacer zoom, pero nunca cambias la inclinación. Aquí en cambio la cámara era como libre. Luego lo quité, pero en un principio era libre. Aquí solo quieres ver cosas de fuera del agua. No me metí en eso. Mientras que ahí sí que te metías si querías debajo del agua y tal. No pasa nada. La geometría aquí está simplificada por un plano. Esa es la mayor causa de que este vaya mucho más rápido, en realidad. Mientras que allí no. Allí era una compra de geometría que se va modificando y tal. Eso no era cosa mía. La física aquí es más realista. Más que nada porque está integrada directamente en Blender. Y tú lo único que haces es que añades ciertas fuerzas que te convengan. Y en cambio ahí la física era bastante pobre. Y aquí no tengo ninguna necesidad. Recuérame por lo que es el entorno atmosférico. Mientras que ahí, claro, como podías girar la cámara y mirar para arriba, ya tenías que implementar algo allí. Entonces vamos a ir. ¿Cómo voy a funcionar yo? Pues lo que voy a hacer es voy a plantear las líneas de código. Viene cada uno. Y luego lo voy a ir quitando cosas. Voy a ir desglosando. ¿Sabes? Cosas que no sean comparables, me las cepillo. Así que empezamos con la estructura general. La estructura general de todos estos programas viene a ser parecida. Tienes un main que lo único que haces es que arranca. Tu entorno gráfico, por decirlo de alguna forma. Y luego sueles tener un frame listener. Es alguien que está cada frame revisando la información. ¿Vale? Y entonces es el que manda todas estas señales a todos los demás. Claro, como esto está en Blender ya directamente metido, pues eso se lo quito a Ogre. No hay muchas líneas, pero yo se lo quito. ¿Vale? Fijaos en donde partimos. Aquí tienes unas 8.000 y ahí tienes unas 40.000. ¿Vale? Venga. Y era un juego ridículo. O sea, mi juego no tiene nada. Ya lo veréis luego. No tiene nada. Y ya te disparas a 40.000 líneas. Bueno. Cosas que hay que quitar. Bueno, pues en Ogre todo lo que es analizar entradas por teclado, funcionamiento del linkado entre eventos y todas estas cosas. Lo tenías que programar. ¿Sabes? Tenías ayudas, pero lo tenías que programar. Bueno, aquí hay un comparador lógico. Vas insertando eventos, vas insertando relaciones entre ellos y todo funciona a pedir de boca. Luego, el input manager va a ser lo mismo. Así que lo único que ocurre es que como yo en Blender he implementado cosas para poder manejar la cámara y en general el único elemento que tengo que se maneja con el teclado, que es el submarino, pues se lo quito porque no crees en un estado. Así que se lo quito a Blender. Bueno, esto lo he puesto. Esto no pinta mucho, pero es que siempre me lo preguntan. ¿Por qué os traen de cabeza las sombras? Pues el problema de las sombras es que en OpenGL, y yo diría que en mayoría de las implementaciones 3D, el depth buffer, o sea, cómo de lejos están las cosas de la cámara, cuando usas una cámara en perspectiva, resulta que van con 1 sobre Z. Lo que está muy bien, porque cuando los objetos están muy cerca, tienes mucha resolución. Fenomenal. Pero claro, está muy mal porque cuando están lejos, todo está a la misma distancia. Y entonces, claro, cuando uno quiere hacer una sombra, realmente lo que haces es que haces una foto donde está la luz, luego haces la foto donde quieres hacer la cámara, y comparas las distancias. Y entonces, claro, si el punto te sale más atrás del primer punto que vio la luz, es que estás en sombra. Pero claro, si todos los puntos que ve la luz y la cámara son el mismo, porque no tienes resolución allí, pues te va a dar igual. Entonces, para eso hay que implementar una cosa que tenéis ahí arriba, para el split shadow maps, que al final lleva algún código en Ogre, que en Blender no, porque ya está automáticamente implementado. Así que lo quito. Luego, la atmósfera. Recuerda todo lo mismo, ¿no? Como luego no tenía atmósfera en Blender, pues claro, eso es un puñado de líneas. El Sky este era una valla de líneas. El océano. Pues básicamente viene a ocurrir lo mismo, lo que pasa que en este caso es más complicado, porque yo sí lo tengo. Lo tengo muy simplificado. Y entonces, pues bueno, otra vez lo mismo. Desglose de líneas. Y se lo quito. La gui. Bueno, la gui he tenido que meterme un poco yo, porque hay Mogiri, que es uno de los desarrolladores de Blender, yo no trabajo para Blender, hizo una gui, pero la gui a mí me daba problemas. Tenía que desarrollar cosas nuevas, porque no te permite rotar elementos de la gui y tal. Así que de alguna forma le quité ciertas comparativas de esas. Y luego lo que sí he puesto aquí abajo, que esto sí que sirve para comparar, es cuántos códigos necesitas para manejar las ventanitas en Blender frente a cuántos necesitas en C++. Entonces ya tenemos un número aquí también, que es 362 líneas contra 1900. Que viene a ser seis veces más, ¿no? Unas seis. Más sonidos, pues lo mismo, ¿no? En uno hay que implementar el gestor de sonidos y el streamer, y en otro ya te viene. Pues nada, fenómena, se lo quito. Partículas, pues es otra cosa parecida. En uno he tenido que implementar ciertas cosas, en otro otras, pues, hala. Balanceamos y quitamos. Y entonces llegamos al resultado del experimento, que es lo que a mí me interesaba. Es lo que pretendería compensaros por lo ridículamente simple que va a ser lo siguiente, ¿no? Y es, bueno, después de quitar todo lo que no nos interesaba y demás, al final me he quedado con 2750 líneas en Python frente a 15.000 en C++. ¿Solución de todo esto? Pues resulta que me sale 5,5 veces más. Que está muy por encima de los 2,7 que teníamos antes. Ahora hay que sacar unas conclusiones. Y mis conclusiones, como yo soy bastante pesimista siempre, pues bueno, lo que sí que quería, que esto es muy importante y quería dejar claro, existe una gran cantidad de información, muchísima, acerca de cómo corre un código en Python frente a cómo corre en C++. Suelen ser mucho más rápidos en C++, pero luego tienes Ceython y tal, y bueno, la cosa no suele ir muy mal. Existen estimaciones de cómo cuántos errores cometes si trabajas en C++ frente a si trabajas en Python. Que también parece un dato muy interesante. Pero en cambio, lo que yo he hecho ahora, pues no existe gran información. No parece que haya un estudio serio de nadie que se haya molestado en decir, cogemos una aplicación compleja de verdad y vamos a ver como cuánto cuesta de más. Se lo debe de ver por ahí que 10 veces más. Te lo dicen. Dicen, no, yo es que con mi experiencia 10 veces más. Y entonces, claro, es muy... ¿Sabes? Dar este dato sin dar cuántas líneas de más que hacen falta es un poco inútil? Porque, claro, aquí tienes que meter ese factor. ¿Sabes? Y entonces yo quería llamar un poco a la polémica de que estaría bien que alguien hiciera esto de una forma seria. Por supuesto no he sido yo. ¿Sabes? Mis aplicaciones eran demasiado... demasiado diferentes. Que es lo que digo justo en la siguiente línea. Al final, ¿sabes? Ambas aplicaciones... Habría estado bien que se parecieran más. Pero no ha habido suerte. Bueno, lo que podríamos esperar es que el tema más sea... más fastidiado, claro. Y no he abordado en ningún momento ningún tipo de dependencia con realmente el ámbito de la aplicación. Y entonces, bueno, si tenéis alguna preguntilla sobre este pedacito, solamente... Ahora vamos a pasar una demostración así ya más en vivo y interactuamos todo lo que queráis. ¿Sabes? Pero bueno, si tenéis alguna preguntilla de este pedacito en concreto... Muy tonto. Dime. Se supone que los juegos son iguales y hacen lo mismo. No, claro. Eso es lo que decía al principio en las características. Ese es el problema. Que es que en realidad al final cuando a mí me produjeron la charla yo ya había avanzado mucho más con Python que de lo que pudo avanzar con C++. Entonces al final te das cuenta de que las características sean demasiado diferentes. Como para decir que realmente esa comparación vale. ¿Sabes? Sí, sí. Es un renuncio, claramente. Es un renuncio del libro. ¿Qué es el renuncio del renuncio? Pues la última porque la 269B, ¿no? Sí, porque ahora tiene una cosa que me gusta mucho muy interesante y es que puede registrar callbacks funciones. De tal forma que cuando te impactas contra algo no tienes que tener el detector en los dos sitios sino que, por ejemplo, es la bala la que detecta que ha impactado con algo y es la que le informa al otro que le has hecho polvo. ¿Sabes? Entonces creo que es muy interesante y facilita muchísimo el código. Yo hago mucho código de buena voluntad. Yo a estos juegos los suelo llamar de buena voluntad y es como alguien venga a fastidiarte haciendo trampas te va a fastidiar siempre porque todo lo has basado en que no te lo van a hacer. ¿Sabes? ¿Alguien? 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 ¿Alguien más? ¿Pasamos a jugar un poco? Venga. Bueno, yo he preparado esa boya. ¿Vale? Es una boya muy bonita. Entonces mi idea es vamos a ver si consigamos implementar esa boya y entonces para ello tengo básicamente pues un modelito, ¿no? ¡Uy! ¡Qué viejo soy! A ver, vamos a quitar esto. Mientras vamos a trabajar aquí en Parallelon. SunSirenCy. Reserces. Bueno, veis que tengo el terminado, ¿no? El boya.blend y tengo el que no. El que hay que... ¿Vale? Entonces vamos a trabajar sobre este y así como tengo la chuleta del otro pues si hago mal rápidamente. ¿Vale? Entonces voy a abrir un blender ahí. Blender. ¿Qué pasa? Que estoy escribiendo mal. ¿Vale? Tú no me asimis estando que no cabes. ¿Lo veis bien? ¿Soy yo o no me he abierto lo que le he pedido? Bueno, a ver, ¿qué tengo en este archivo? No, he abierto el... Ya he terminado. Aquí. Esto mejor. ¿Qué tengo en este archivo? Bueno, pues en este archivo tengo tres capas. Bueno, esto es blender para quien no lo conozca. Blender, audiencia, audiencia, blender. Para que os hagáis una idea tenéis una vista 3D como todos estos programas. Sin vista 3D esto no es bonito, no funciona. Y entonces básicamente por aquí tienes como operadores sobre tus objetos y por aquí básicamente tienes dimensiones, visualización... Aquí abajo yo tengo puesto el operador lógico. ¿Vale? Y aquí a la derecha tengo puesto propiedades. ¿Vale? Ahora veréis que cada uno de ellos los puedes ir cambiando según te ponga conveniendo. ¿Vale? Entonces, respecto a los objetos que hay dentro, pues tenemos una boya hecha polvo ella. ¿No? Mirad, también oxidada donde se tiene que oxidar. Y tal. Y entonces, básicamente lo que tengo son tres capas. Una primera capa en la que están los objetos 3D. Los que se deberían ver. ¿Vale? Una segunda capa... Voy a tener esta activada para que se vea bien. Una segunda capa en la que tengo ese objeto que es la boya pero muy simplificada. Entonces, nuestro objetivo es que la física la maneje este. Pero lo que se vea sea lo otro. ¿Vale? Eso es sencillísimo. Cogemos nuestra boya final. Nos vamos a física y en vez de estático le damos un dynamic. ¡Op! ¿Vale? En la presentación tengo por ahí escrito los datos que hay que ponerle. ¡Yup! Masa 4,6 toneladas. Esto es una limitación de Blender. A mí me parece dramática. Dramática. Y es que cuando llegas a la masa pues resulta que ellos no te dejan poner el valor que tú quieras. ¿Sabes? Yo he puesto 4,6 pero esos son kilos. Si intentaba poner 4,600 ¿cuánto pesa un barco? ¿Alguien tiene más o menos una idea de cuánto pesa un barco? Muchísimo. Muchísimo. Y ahí creo que el límite son 70.000 kilos. Pero ¿cómo voy a hacer yo un barco con 70.000 kilos? Entonces, claro, mi solución ha sido divido todo por mil. Y entonces, claro, la física de raíz está toda mal. Pero como está toda igual de mal pues es visualmente aceptable. ¿Sabes? Bueno, este es el radio de inercia ¿vale? Y ese es el factor de forma que si aquello no es esférico pues le das un... Básicamente cometes una elipse. ¿Vale? Con eso damos las propiedades físicas. Y entonces, este va a ser nuestro cuerpo el que va a manejar la física. Respecto al otro, a nuestros visuales, esto siempre se olvida a todo el mundo y claro, cuando empiezan a arrancar la simulación resulta que tu boña empieza a moverse rara. Y es porque está reaccionando consigo misma. ¿Sabes? Hay que tener cuidado. Los seleccionas y nada. Ni caso. Y nada. Ni caso. ¿Vale? Entonces, muevo ambos dos y me los llevo a la segunda capa. A donde estaba mi objeto. ¿Vale? Entonces, ahora vamos a abrir estas dos. Y entonces, yo voy a coger estos dos y los voy a coger... Bueno, voy a ir de uno mejor. He sido un poco tonto, pero bueno. Vale. Y entonces, le voy a... que lo quedo con un trope. Object parent, 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 constrain. No. Object parent, 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 parent. Parent object. ¿Vale? De tal forma que ahora el objeto que tenía seleccionado se mueve exactamente igual que mi objeto simplificado. ¿Vale? De tal forma que si yo muevo mi objeto simplificado, pues ahí se va detrás. ¿Vale? Lo mismo puedo hacer con mi otro objeto. Pup. Pup. Y... parent, 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 parent. ¿Vale? Y ya los dos responden solo al movimiento de mi objeto simplificado. Y mientras a mi objeto simplificado, lo único que tengo que decir es que sea invisible. Y se acabó. ¿Vale? Entonces, si ahora yo cojo mi visor 3D, os lo amplio, quito toda esa cosa que no me ha quedado para nada. Sip. Amplio. Y animamos, pues lo que vamos a ver, básicamente, quita, suelta. Es la boya que se cae. ¿Vale? Podemos, si queréis, le podemos poner un plano para que por lo menos se caiga hasta el infinito. Vamos a bajar, vamos a darle a G. Y lo bajamos un poco, lo hacemos grande. Y le damos a P. Pongo. ¿Vale? No importa mucho que ahora mismo la física no sea buena, porque nosotros vamos a implementar ahora toda una física detrás. ¿Vale? Realmente, una de las cosas por la que la física no es buena, que no he dicho, es que, es que entre otras cosas, no la has puesto en colisión. Vamos. Que debería ser el propio objeto. Trae en bols. ¿Vale? Entonces ya se convierte en el objeto complicado que te esperarías. Pero da igual. ¿Vale? Entonces ahora ya, básicamente, lo que tocaría sería crear una lógica para que ese objeto responda a lo que nosotros le pidamos. Entonces, para ello, lo primero que vamos a hacer es crear un script. ¿Vale? Entonces voy a cambiar mis propiedades, me las voy a quitar de en medio y voy a crear un campo de texto. ¡Pum! Ahí estamos con nuestro texto. Vamos a empezar a crear cosas. Lo podemos llamar como queráis. Por ejemplo, voy motions. ¿No? ¡Pum! ¿Vale? Si queréis, vamos a aumentar un poco la fuente. ¿Qué tal soy? Venga. Genial. ¿Cómo funciona esto de hacer un objeto? Aquí empezamos con la parte avanzada. Es hidrodinámica. ¿Cómo funciona hacer esto? Bueno, básicamente, tienes una ley hidrostática, ¿no? Lo primero que intentas es que tu bollón no se caiga. Entonces, la ley hidrostática lo que te marca es, el principio de Alquímedes, el desplazamiento tiene que ser la densidad por el volumen desplazado. ¿Vale? Cuando consigas eso, tu objeto estará en equilibrio. Eso se consigue de una forma tan tonta como, voy a hacer los trampas, y voy a copiar de la chuleta. Lo primero de todo, le pasamos la gravedad a nuestro objeto. ¡Qué feo que da esto! Venga. Va bonito. Así. Le pasamos la gravedad, le pasamos un operador de volumen. ¿Vale? Eso lo que hace es darte el volumen que tiene sumergido. ¿Vale? No es tampoco... Y... por último, le pasamos algunos datos de lo que es nuestra bolla. ¿Vale? ¿Tú? ¿Qué pasa? ¡Pumba! ¿Vale? Eso, el diso es el desplazamiento, serían 6 toneladas, el roo es la densidad del agua del mar, y el freeball, básicamente, es como, ¿a cuánta distancia quieres que se quede de la superficie final de tu bolla? ¿Vale? Lo que llamamos el franco bordo nosotros, los navales, que ya sabéis que nos gusta cambiarle el nombre a todo. A todo. Entonces, ¿cómo se maneja un objeto en...? Bueno, yo siempre hago esto, ahora os explico por qué, pero... simplemente hacerme caso. Acto F. ¿Vale? De momento. ¿Cómo se maneja un objeto en Python? Con Blender, claro. Pues, básicamente, yo lo que hago normalmente es llamar a dos métodos. Uno primero, que se llama load. ¡Bup! Ya la he liado. Uno primero, que se llama load, que ese básicamente se va a encargar de que si yo por algún error no he metido las propiedades que debía en mi objeto, tú al objeto en la lógica le puedes poner propiedades así un poco las que te te dé la gana. Si no lo he hecho, pues ya me las crearé. ¿Vale? Y un segundo método, que suele ser el update, que es el que trabaja. ¿Vale? ¡Pum! Y entonces, al update, lo que vamos a hacer es quitarle todo. Y ya veremos ahora después cómo trabajamos con ello. ¿Vale? Entonces, ¿cómo funciona esto? Pues, básicamente, es tan tonto como que le dices mi controlador es mi módulo de Blender, que lo has importado arriba, ¿Vale? Y mi objeto es el que lo tiene. Y así ya tienes el objeto. La API es sencillísima. ¿Vale? Entonces, aquí básicamente haces lo mismo y ahora le vamos a pedir que calcule unas fuerzas. Vamos a pedirle fuerzas y le vamos a pedirle que las aplique. Y entonces, el false es para que lo haga en modo global. Esto siempre, a mí esto siempre me duele explicarlo. En los juegos se suele trabajar todo el tiempo que cambias del modelo local al modelo global. El modelo local al modelo global. El modelo global no es más que tus coordenadas siempre son Z hacia arriba, X hacia la derecha y para adelante. Mientras que tu modelo local es dependiendo si has rotado tu objeto, pues tus coordenadas van siguiéndolo. ¿Sabes? Entonces, hay mucha gente que te dice no, hay que trabajar siempre en local. Pues a mí me gusta trabajar en global. ¿Cómo se calcula la fuerza? Bueno, pues la fuerza... A ver, aquí no os voy a copiar. Bueno, lo copio todo y lo borro. ¡Opa! Chuleta, 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 chuleta. Bueno, ya veis que el Python que yo uso es... Vamos, no puede ser más el más tonto. Bueno, este método que yo implemento lo que hace es que recibe un objeto, saca de él la velocidad que me la da Blender, saco su posición que también me la da Blender y con eso calculo la fuerza de lift. ¿Vale? Como he borrado fx, fyz, pues voy a poner aquí fx igual 0.0, fy igual 0.0. ¿Vale? Y entonces, ¿cómo le digo a mi objeto que usé mi nuevo SuperPython complicadísimo? Pues básicamente, vamos a hablar del operador lógico, os lo hago un poco más grande, ¿no? Se añade un sensor. ¿Cuál? El de siempre. Siempre hace esto. ¿Vale? Si tú llamas al operador siempre, así tal cual, solo va a llamar una vez al principio de la simulación. ¿Vale? Eso nos interesa para llamar a load. ¿Vale? Y luego tan simple como añadir un control de Python. Donde ponemos que es un módulo, ¿cómo lo hemos llamado? ¿Se acuerdan? Por ahí lo teníamos, ¿no? A ver, pero un momento tú. Suelta. Así, ¿no? He puesto mal además boya. Cap. Pop, pop. Vale. Punto load. Yo creo que no había que poner los paréntesis. ¿Vale? Y luego simplemente lo unimos. ¿Vale? Eso va a llamar a load ya. Y luego, si queremos otro que llame a cada frame, lo único que apretar es este botón. Pop. Este botón básicamente lo que hace es que invierte la secuencia. O sea, si antes era false, se lo cambió de en root. Es como un nod. ¿Sabes? Y entonces lo unimos y básicamente pues ahora es update. Yup. Es cuando va a fallar, por supuesto. No cabe la menor duda. porque si me deja bien, pues eso no mola. Y entonces lo arrancamos de aquí. Pum. Vamos a acercarnos. ¿Ves? Ah, ya estamos fallando. ¿De qué te quejas? Majo. Que FZ. Vale, vale, vale. Pero vosotros no sois expertos en Python, no me decís nada. ¿Cómo voy a sumar a FZ a nada si FZ todavía no existía? Yo soy de los que opina, o sea, yo programo mucho y soy de los que opina que programar así bien no es hacerlos sin errores. O sea, lo suyo es programar, meter cientos de errores y luego irlos corrigiendo. Cualquiera que lo haga mejor que yo es bienvenido. Y ahí la tenemos, ¿no? ¡Eh! Lo hemos conseguido. ¿Vale? Esto que hemos conseguido con cuatro líneas de código mal montadas básicamente es un es un malo es un operador armónico. ¿Vale? Eso que hemos montado básicamente es como un muelle. Entonces, claro, está muy bien lo que hemos hecho pero aquello no va a parar nunca jamás. ¿Vale? Entonces lo que vamos a añadir es un término difusivo. ¿Vale? Alicia, ¿de dónde sabes el término? Eso se llama la fórmula de la miratazgo, ¿vale? Yo no uso los términos que tiene... O sea, Blender trae de por sí unos términos que te permiten ir disipando energía. Pero esos términos son lineales con muchos cuadráticos. Y en ingeniería naval o cuando uno maneja el agua se empieza a encontrar exponentes tan raros como esos, ¿no? Que en el momento te encuentras cosas cúbicas por un lado, dos tercios por el otro. Entonces yo lo que suelo hacer es que quito todos los dumpings de Blender y le pongo yo uno. ¿Sabes? Concretamente este es... Pues esta tontería. ¡Yup! ¡Joder! ¿Cómo odio que me hago eso? ¡Pop! ¡Aaam! ¡Tututututum! 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 ¡Tutututum! ¡Tutututum! Y entonces pues aquí habría que decirle menos drag, ¿no? Menos drag de speed.x, ¿no? Pero puedo copiar. Menos drag de speed.y Menos drag de speed.z, ¿vale? Y ya está. Y ahora veis que en un par de oscilaciones ya la cosa se calma. ¿Vale? Este rollo sigue así. Yo creo que tampoco es muy interesante seguir con este rollo, más que meternos en la API. Pero básicamente sigue así, ¿no? La estabilidad, os cuento lo que es la estabilidad para que sepáis un poco en qué mundo nos movemos los navales. Pero básicamente cuando uno quiere ver si un barco es estable o no, los barcos normalmente se hunden y la gente piensa que lo peor es que se hundan. Pero lo peor no es que se hundan, es que te den la vuelta. Entonces, y eso ocurre mucho más de lo que nos gustaría. ¿Por qué ocurre? Pues porque cuando tú tienes un barco en el agua, lo que tienes siempre es el... Este no lo puedes controlar. ¿Vale? Ese es donde empieza, donde el agua te está empujando para arriba. Entonces tú lo que puedes controlar es el centro de gravedad de tu cuerpo. ¿Vale? En este caso está genial porque tu centro de gravedad está bastante más abajo que tu centro de flotación. Y entonces, básicamente cuando giras tu cuerpo, que es lo mismo que gira tu superficie libre, lo que te das cuenta es que tu centro de gravedad viene aquí y entonces básicamente tu boya así viene allá y entonces tienes este momento que es positivo, que te ayuda, que tu cuerpo vuelva, donde tenía que estar. Pero ¿qué pasa si tu centro de gravedad empieza a subir y se va por encima del centro de flotación? Pues que resulta que en cuanto tu cuerpo gira, pues lo que hace la fuerza es que te dice ¡Hala! Pues sigue girando, que no vamos para el otro lado. Entonces, básicamente, de esto lo importante es que este parámetro aquí, GM, es el que te dice cómo estabas tu barco. Así que yo lo que he hecho ha sido básicamente meter ese parámetro. ¡Yupi! Ahí. Entonces, eso lo copiamos y ya está. Ya no me voy a meter porque si no, esto no termina nunca y no es divertido. Así que lo voy a copiar todo y lo vamos a meter aquí. Y ya está, ¿no? No gira mucho, ¿no? Hemos dado poca chicha. Eso es que ha fallado, yo creo. A ver, ¿dónde éramos liados esta vez? Moment is not defined, ¿eh? ¿Dónde no está definido? Estos dedos directos siempre es un problema. Moment is not defined. ¿No lo he copiado? No, no lo he copiado. ¡Ay! ¡Ay, Dios mío! ¿Veis? Por esto es bueno ser buen programador y no como yo. ¡Venga! Y entonces ya sí. ¿Qué pasa? ¿Ahora? ¿Que no te gusta? GMT. Ah, sí, sí, sí. Vale, vale. Sí, hay datos que no he copiado por aquellos que no me venían. Lo siento, muchachos. Me lo tenía que haber preparado mejor. ¡Opa! Ya, ya empieza a girar. No mucho. Me voy a dar más caña, ¿vale? ¿Dónde está el sí? Sí, 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 sí. El doble. Bueno, pues ahí lo tenéis, ¿no? Nuestro objeto ya con sus giros y sus maravillas, ¿vale? Bueno, y entonces ahora ya lo único que hay que hacer que es una tontería es cargarlo en la escena principal, ¿no? Yo ya lo tengo hecho así que no nos va a llevar mucho tiempo. ¿Qué ha pasado? Se ha ido por ahí atrás. Tú, fuera. Presentación mala. Como siempre ya nos ha trolleado con la dimensión. ¿Qué tal se ve? ¿Se ve bien? Bueno, pues esto ya es el jueguecito. ¿Vale? Tal y como queda. Ahí ya tenemos la boya por ahí dando vueltas. ¿Vale? Entonces, ahora os explico cómo funciona lo de las misiones porque es bastante interesante. Pero la idea un poco es que empezamos. Tenemos por ahí a nuestro barquito que esto va a ir lento, por cierto, chicos. Le voy a quitar el... los compositores. ¿Vale? Ese es el submarino. El submarino básicamente es como la boya. No se diferencia mucho. Lo único que pasa es que lo puedes controlar porque básicamente le puedes dar un poco de cera, ¿no? Y entonces es buena a correr. ¿Vale? Y el objetivo de esta pantalla sería ir a por este rodo de acá. Está lejos, ¿eh? Ahí anda. A por este barquito a terminar con él. ¿Vale? Y entonces, la boya nuestra la tenemos a la pobre... Aquí, pequeñita ella. Adorable. Ahí la tenéis. El fruto de nuestro esfuerzo. ¿Vale? Bueno, y entonces, pues yo había pensado que... Vamos, os haría un poco igual. Esto funcionaba y os haría desgrado. Y yo pensaba que a lo mejor os interesaba saber algo de cómo son las tripas de todo esto. Lo que me ha hecho llamar la atención. Es interesante cómo se hace agua. Es interesante cómo manejas la guía. Es interesante... Hay cosas interesantes. Cómo manejas la cámara. No sé. Lo que os apetezca un poco, la verdad. Esto es como un turno de preguntas, en el fondo. Aunque no lo creáis. Dime. Entonces, obviamente, la boya no está reaccionando a las olitas que le van dando. Es que las olitas se las has metido tú. Claro, es que eso me lo he pasado... Me lo he pasado, ya sabes, por el forro. Sí, no, pero que si intentáramos que si hicieras que la boya se moviera exactamente cuando la ola le dan, eso sería computacionalmente... No, no sería muy caro. Hay mucha gente que lo hace. Lo que sería caro sería hacer la ola. Claro, todo el mar. Todo el mar. ¿Sabes? O sea, lo que es que la boya reacciones se hace súper fácil. Pero lo que es hacer la ola requiere una geometría mallada y no es que sea caro de hacer, o sea, porque todo esto son modelos muy simplificados. Es que el hecho de que ya sea una malla ya implica que me des en un plano en el que iteras una vez tienes que iterar... Sí, no, me refiero a caro a nivel de CPU, ¿no? Claro, claro, es caro, pero ya te digo, o sea, es un poco raro porque lo caro no es ni la boya ni lo caro es la malla que tienes que hacer para que haya una ola, ¿sabes? Y eso no es muy... Hay mucha gente que lo que hace es que hace como un evaluador, ¿sabes? Básicamente al final acabas llegando a lo mismo que yo, ¿eh? O sea que... me parece que no es muy necesario. ¿Va a lanzar el misil? Sí, sí, se puede, se puede. Sí, sí. Claro, hombre. ¿Cómo no darás gusto con eso? A ver, venga, vamos para allá. Pero no tengo torpedos, ¿eh? Por ahora solo el cañón. Básicamente le das click y y el otro empieza a apuntar. Apunta muy lento. Un poco tonto. Voy a quitar el compositor este que va un poco lento. Si intentamos darle al barco a esta distancia no lo vamos a dar en nuestra vida. Eso es bastante real también. Uno de los problemas de los barcos por lo que no se pueden acercar a un sitio donde hubiera un cañón de esos de costa mágico de esos que salen siempre en las películas tan grandes es que básicamente aunque tú seas capaz de disparar mucho más lejos nunca le vas a dar porque tu barco está haciendo así y entonces, claro, apuntar con un cañón cuando tu barco está ahí y dale que te pego pues es bastante difícil. Concretamente y para hacer la experiencia profesional pues vamos a esperar que esto apunte. Cuando se oiga un pum es que ha disparado. Venga, tú apunta. Algo ha disparado a ver si llega a algún sitio. La buena tarde en llegar, eh. Mira, mira, mira. Ha faltado poco, eh. De todas formas. ¿Podemos entrar nuevo? Segundo intento. A ver si le damos. Tic-tac, tic-tac, tic. Ah, la... Muy difícil. ¿Vale? Pero bueno, si queréis le vamos a andar a acercarse y vamos discutiendo otra cosa si queréis. ¿Qué más explica la curiosidad de esto? Dime. Lo que es la documentación para el uso de todo esto está... Sí, sí. Tú buscas Blender. Yo suelo buscar Blender y la versión en concreto porque la API la cambia muy rápido. Una de las conclusiones que tengo al final es que este es un motor muy joven y eso tiene inconvenientes. Tiene algunos inconvenientes, ¿sabes? Uno de los inconvenientes que a mí más me fastidia es el hecho de que en realidad aunque lo tienes integrado con Blender ya veis que es muy sencillo. Montas la malla y le vas a correr y la tienes ahí. No hay que hacer mucho más. Una cosa que es un poco rara es que no puedes editar cosas de la malla dentro del motor gráfico. O sea, hacer mallas dinámicas con este motor gráfico es fastidiado. Que la verdad es que uno dice pero ¿y por qué? Si yo puedo editar las mallas en Blender ¿por qué no puedo meterme en el motor gráfico y hacer lo mismo? Pues no se puede. Pero de todas formas tienen planeado que se pueda en la 2.8 creo. Esa es otra... Dime. Para un par de los días en el regular es un poco acomejado por nuestros programadores No tanto, ¿eh? Ah, bueno, mira, pues gracias. Vale, y el segundo lugar mi duda es ¿cómo... luego cómo te llevas a tu juego? ¿Tienes que arrastrar siempre el Blender? No, 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 no. Luego sacas un stand-alone. Eso me lo ha preguntado antes ¿Quién me lo ha preguntado? Ah, sí, sí, sí. Al principio del todo tú sabes que hay un juego que se llama Joe Frankie, ¿no? ¿Te suena? Pues ese juego había que compilarlo. ¿Sabes? Porque básicamente yo lo hice en con Blender pero en aquella época cuando quería sacar lo que yo llamo stand-alone básicamente se sacaba en el motor de Crystal Space. No se sacaba en este. Lo que era un poco absurdo, ¿no? A mí eso siempre me pareció. De hecho ellos también lo pensaron porque al final dijeron que eso era una... una gaña nada y lo cambiaron, claro. No, básicamente ahora lo que haces es que le dices guardar como y le pones un formato binario y ya te guarda todo el juego pop, un binario. ¿Sabes? No la risaxes, o sea, lo que cargas como risaxes y tal, no, pero... ¿Y ahora está supongo el motor de Blender? Claro, claro, te llevas por debajo el motor de Blender pero no te llevas el Blender que es la gracia. Es que el motor de Blender no es... ¿Sabes? Es que por ahora son muy diferentes. O sea, son... El motor de Blender es un pedazo pequeñísimo que han metido ahí pues como para hacer estas cosas, ¿sabes? Hay dos aplicaciones el Blender y el Blender Player Sí, el Blender Game en Gink que lo llaman, el BGE Claro Pero vamos, eso es una ventaja el hecho de que no te lleves todo el Blender detrás es muy bueno, claro. Pues eso no lo sabía no sabía que te habían fastidiado de esa forma Se puede tongar eso porque ten en cuenta que cuando haces por ejemplo como hago yo que en realidad el submarino está en un archivo el otro está en un archivo estás haciendo lo que llaman ellos el cargado dinámico que en realidad es como un linkado ¿sabes? No sé yo hasta qué punto ahí puedes intentar colarla pero vamos Claro Sí, pero no sé yo si después cuando cargas archivos a lo mejor sí que puedes tongar un poco Claro Es verdad que ¿pero es GPL o LGPL? Pues entonces no tampoco, estás fastidiado Gracias por fastidiado Oye chicos ¿Dónde nos hemos ido? Claro Claro Esa es la idea ¿Veis? Por eso he dicho que no sé qué hago yo aquí arriba así que debería estar son ellos hombre Yo estoy aquí arriba porque esto es un juego dedicado a mi novia y ellos no se han dedicado a sus novias así que no pueden salir aquí pero pero claramente para el próximo año pues que se suban ellos y lo cuenten que seguro que yo tenía esa gracia interesante de la que podías comparar con la antigua implementación que que era una basura pero bueno Sí bueno venga vamos a pegarle un tiro al barco ¿vale? y luego os enseño luego os enseño un poco lo que hay en el agua el agua al final lo que hace es que juegas con un shader ¿sabes? y es el shader el que es un poco estúpido lo que haces en realidad porque lo que haces es que es que haces una foto desde arriba y entonces eso es lo que vas a reflejar o sea eso es lo que se va a transparentar en el agua haces una foto desde arriba quitas todo lo que está encima del agua haces una foto desde arriba y eso es lo que se va a transparentar y luego haces una foto desde abajo justo con simetría te das la vuelta y eso es lo que se va a reflejar ¿sabes? y luego lo que haces es que lo modificas así con unas olas que le metes tú es una poco contentería ahora lo ves claro bueno mira se ha ido a abrir puñetas la bala venga dale dale ¡pumba! ¿vale? todavía no tengo explosión esperaba ya que saltara por los aires ¿eh? pues no bueno mira el agua es bastante interesante a mí la verdad es que me parecen las cosas más curiosas cuando uno hace estas cosas como hace reflejos y los edita y tal es bastante curioso el agua es este plano ¿vale? que te va a ir siguiendo no voy a meterme en cómo te sigue básicamente tienes que tener cuidado de que cuando te alejas pues el agua se haga grande claro porque si no y entonces ese agua tan maravillosa tiene aquí un script text 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 editor tiene este script ¿vale? este script es un shader ¿vale? los shaders son un lenguaje que a mí personalmente me saca de quicio ¿sabes? porque es un C que le han metido un montón de cosas que no tenían que estar allí y entonces al final pero bueno para que te hagas una idea lo que vienes a hacer es que le metes un montón de parámetros ¿sabes? y uno de ellos es uno que le metes desde Blender que es el timer ¿vale? de tal forma que tienes el tiempo y ahora lo único que tienes que hacer es un seno y un coseno entonces recibes por aquí ¿dónde estás? ¿dónde estás? ¿dónde estás? ¿dónde estás? que me pierdo light this? no, coño aquí aquí básicamente lo que estás calculando es justo tus normales tienes una función de ruido ¿sabes? y entonces lo que haces es que metes todos esos senos y esos cosenos para sacar datos de ese ruido ¿sabes? que es lo que tú ya estás viendo si en vez de si estas coordenadas de ruido las pintáramos lo que vería sería un montón de colorines para arriba y para abajo ¿sabes? luego básicamente lo que haces es que sacas ¿dónde estás? ¿dónde estás? sacas la refracción y sacas la reflexión que son esas dos fotos que has hecho y las mueves ¿sabes? o sea en vez de sacar la coordenada que te tocaría sacas la coordenada editada con los ruidos que le has metido ¿sabes? y por eso haces efecto tan rarito ¿vale? para que veas una refracción que eso nos lo he enseñado pues tiene ese aspecto vamos a dar un poco de caña y lo metemos bajo el agua ¿vale? entonces esa foto que estás viendo ahí realmente esto lo único que has hecho ha sido he quitado el plano de agua ¿sabes? he hecho una foto desde arriba y luego se la meto se la meto editada con los colorcitos un poco cambiados para simular que está bajo el agua tal en realidad no si lo piensas no tiene mucho misterio ¿sabes? pues ya sabes cómo se hacen los juegos tienes que hacerlo todo rápido y sencillo ¿es que se puede poner una malla que a la mañana se mueve o sea se puede poner montañas por tanto es que quizás está tan pensado para suelos ¿sabes? sí, sí mucha gente tiene paginadores y tal cuando trabajas con geometrías muy grandes en plan montañas y tal lo que sueles tener es lo que llaman un paginador ¿sabes? que básicamente lo que hace es que te carga muy bien lo que tienes cerca y el resto hace así como un monedito un poco curre ¿sabes? sí y hay páginas de los automáticos aquí metidos y tal pero claro yo soy naval así que había pensado en montaros un faro y que se desmontara el faro que era así como bonito pero la boya era más sencilla ¿alguna cosilla más? ¿algo que os apetezca ver? dime ¿cómo es la comunidad de Blender? ¿hay mucho soporte y tal? pues no por ahora no o sea en Blender sí lo que es Blender como diseñador gráfico ahí no demasiada por ahora o sea la gente que hay es muy muy cooperativa y eso a mí personalmente lo aprecio mucho ¿sabes? pero no es muy grande es que no es muy famoso el motor yo es que creo que lo llevaría antes de tiempo y mucho me temo que ahora cuando decidan integrarlo mejor con el con el Blender en general nos van a fastidiar todos los que tenemos cosas hechas porque nos van a cambiar toda la API y todo y nos van a hacer polvo dime si antes hablabas del problema que tenía que solo soportaba simulación de objetos de no sé cuántos y de no sé cuántas toneladas al principio de todo la simulación que puede hacer el financier entonces no se podría aplicar en casos reales tú por ejemplo como ingeniero naval si pones una chalupa que la la ondes el el efecto que ría el tiempo que tarda y todo eso lo podrías utilizar para calcular o está más pensado para hacer está más pensado para hacer luego la visualización pero bueno vamos si sabes algo de ese tema sabrás que hacer una cosa esa en realidad no es tan trivial o sea tú fíjate el modelito que he puesto yo aquí que era un equilibrio hidrostático cuando uno hace una cosa esa enseguida empieza a tener muchos problemas dinámicos los fluidos son muy fastidiados os lo puedo decir por experiencia entonces en cuanto intentas hacer una cosa es que además es un objeto muy grande enseguida tienes mucha lo que llaman más añadida básicamente es como si tu objeto llevara un montón de agua alrededor y se la llevara para abajo entonces pesa mucho más es mucho más grande y esto por supuesto eso no lo ve así que respuesta corta no respuesta larga puedes hacerlo pero te va a costar dime querría añadir a lo que ha dicho que realmente yo he visto motores de fuego interna y yo no he visto que había para nada para hacer algo que es lo que tiene tiene muchísimos zapatos están más pensados para la reilusión de crear es ilusionalismo no es otra cosa por ejemplo en la simulación de sólidos líquidos es sistemáticamente descartan el patrón filoestrópico que es un estado eso significa que la rotación la rotación angular actúa como si fuese la velocidad lineal y eso no es cierto es decir resultando hay una cosa que prueba en el espacio pues hace una especie de huevo que está cambiando la inclinación en función del momento de inercia que tiene porque está descartado evidentemente no vas a hacer volar un avión vas a ver unos cálculos así pero de hecho uno de los factores que se tiene en cuenta al eliminar esos factores hace que la afirmación es mucho más inestable en juegos normalmente se utiliza precisión simple para conseguir más y aparte a la gente le parece más real quitando los físicos pero bueno tenía 5 minutos más la simulación que es fácil pero a lo mejor tú vas a mí no se puede tomar sí, sí cuando uno trabaja en simulación así ya más científica todo esto ¿sabes? eso te queda muy chico de hecho es más yo suelo tener el problema de que hago las implementaciones y las suelo hacer demasiado buenas entonces me va muy lento mal entonces claro enseguida empiezas a quitarle cosas bueno, bueno ahora me voy a dejar de flipar un poco y voy a ¿sabes? ¿alguna preguntita corta o cerramos? que tendremos hambre ¿no? me tienes aquí arriba encima de pie venga, dime hemos visto un shader que estará hecho con OpenGL ¿has tenido que crear OpenGL por ejemplo para los menús o para los marcadores en velocidad? respuesta corta no respuesta larga sí porque yo he editado cosas para que esto pudiera rotar ¿vale? realmente como se hace la guía es bastante original eso hay que felicitar a Moguidi que es un desarrollador muy bueno básicamente lo que hace es que congela la imagen tal y como está ¿sabes cómo funciona OpenGL? bueno pues OpenGL para los demás que es como una máquina de estados lo que es súper desgastante o sea la forma de trabajar de OpenGL es un desastre pero justo para estas cosas está genial y entonces lo que haces es que congelas el estado de OpenGL borras todo y entonces montas un sistema OpenGL nuevo en el que básicamente lo que haces es que creas cuadraditos con textura ¿sabes? pip 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 y luego recuperas todo lo que ya habías dejado de lado ¿todo eso no has tenido que era en Python? eso se hacía en Python pero es que Blender te da también la opción de acceder a OpenGL con Python ¿sabes? sí, sí pero bueno por norma general no te hace falta porque este ya está implementado ¿sabes? yo es que tuve que implementar que rotaran y luego se lo pasé a este chico que yo creo que todavía no lo han liberado no lo han incluido una pregunta rápida ¿cuánto código no Python tuviste que echar para el juego? ¿cuánto código en C o en OpenGL? en OpenGL es lo que habéis visto ya está yo no sí hombre no conviene ¿sabes? un error que comete con C++ será complicado demasiado aquí no no o sea si puedo evitar usarlo lo evitaré a toda costa ¿se ha acabado? ¿se ha acabado? ¡Que aproveche! ¡Gracias!